Un estudio dirigido por científicos de la Escuela de Medicina de Harvard ha identificado una variación genética directamente relacionada con la estatura. Se trata de una mutación del gen FBN1, hasta ahora desconocida, específica de poblaciones autóctonas de Perú y asociada con una menor estatura. Perú cuenta con una de las poblaciones más bajas del mundo, con una estatura promedio de 1.65 metros en los hombres y 1.52 en las mujeres. Los investigadores explican este hecho por una mutación que pudo haber aportado a las poblaciones peruanas una ventaja evolutiva para adaptarse a algunos ecosistemas. Los resultados del estudio, publicados el miércoles en la revista Nature, se basan en análisis genéticos de personas con diversos orígenes étnicos dentro del territorio peruano. Los autores han descubierto que la presencia de esta variación llamada E1297G está asociada a una reducción de 2.2 centímetros en la altura. Así, las personas que heredaron la mutación tanto del padre como de la madre tienen dos copias de la misma, con lo cual son 4.4 centímetros más bajos en promedio. De hecho, de acuerdo con los autores, es probable que la variación E1297G del gen FBN1 aportase una ventaja adaptativa a algunas poblaciones peruanas, ya que parece haber sido el resultado de la selección natural. El estudio muestra que la variación es notablemente más frecuente en las poblaciones de la costa que en las de los Andes y del Amazonas, lo que sugiere que la baja estatura podría deberse a factores asociados con la aclimatación a ecosistemas costeros. Esta variación no ha sido hallada en ninguno de los grandes estudios genéticos realizados hasta ahora con poblaciones de origen mayoritariamente europeo. Los autores esperan que sus hallazgos puedan tener, además, implicaciones en la investigación de enfermedades relacionadas con mutaciones en el gen FBN1. La altura es un rasgo genético cuyos mecanismos son complejos, pero que es fácil de medir, por eso proporciona a los investigadores modelos muy útiles para comprender su funcionamiento. En este caso, los investigadores trataban de esclarecer si los factores genéticos podían contribuir a la variación de estatura en una población reducida, para lo que recabaron datos de más de 3.000 individuos de Lima. La clave de este estudio es que nos ofrece una nueva perspectiva sobre cómo distintas variaciones de un mismo gen pueden tener efectos muy diferentes, señala la autora principal Samira Asghari, investigadora de la Escuela de Medicina de Harvard.